Abrió Central Home Center, donde encontrás las mejores marcas para tu hogar y al mejor precio. Lo último en diseños, colores y tendencias para tu cocina, está en Central Home Center. Diseñamos tu cocina medida con accesorios especiales y la colocamos en 7 días. Con esta promoción especial te ganás un 10% de descuento. Todas las medidas y modelos en muebles de baño a precio de promoción en Central Home Center. Fijate, trío de muebles alegro, más espejo, a solo 850 dólares. Mueble de baño con bacha de losa, en color blanco, 50 centímetros de ancho, a solo 89 dólares. Central Home Center, todo en un mismo lugar. Te esperamos todos los días de 7 a 7 en Ruta 5, kilómetro 183 Durazno. Entregas a toda la región. Seguinos en Face, Insta o llamanos por WhatsApp al 098-361-222. Central Home Center, todo para tu hogar.